Hola, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos al canal, un día más. Hoy día vamos a trabajar en una protección y un amuleto, protección o amuleto, es más o menos lo mismo, ¿sí? Para aquellas personas que se sienten atacadas psíquicamente o que sienten ataques de personas extrañas, que sienten que algo les pasa, sienten que algo no está bien en ellos. Muchas veces hablamos de estos temas, no es que sean temas paranormales, pero mucha gente me dice, por ejemplo, siento presencias en mi casa o siento presencias en mi habitación, siento que hay alguien viviendo conmigo y vivo solo o vivo sola, siento también, por ejemplo, que siempre alguien me está atacando psíquicamente o me está atacando verbalmente y yo a veces contra todo eso no se puede. Hay gente que es muy resistente y es muy fuerte y hay personas que son muy débiles de carácter. Entonces, permanentemente ustedes se van a dar cuenta quiénes son esas personas porque a la distancia se pueden dar cuenta que son personas que nunca se recuperan, son personas que nunca están bien, son personas que se la pasan enfermas, son personas que se la pasan medicadas, son personas que siempre les va mal, siempre, siempre, siempre les va mal. Entonces, para cortar con todas esas malas rachas y todas esas personas, porque aparte la persona, cuando le va mal una vez, bueno, dos veces, bueno, tres, cuatro, cinco, seis, todas las vueltas te va mal, bueno, ya la persona se sugestiona, ¿me entienden? Entonces ya tiene miedo hasta de hablar, hasta de juntarse con alguien, hasta de tener una relación, bueno, es que desconfían de todas las personas porque no saben quién es el que lo está atacando. Entonces, bueno, es lógico que se aparten, se aparten y se hagan un bollito y se metan para adentro porque esas personas no saben, no saben, no saben defenderse, no saben atacar a otras personas porque no está en ellos atacar a otras personas y por eso, como son personas altamente sensibles, que nosotros por ahí les decimos personas PAS, PAS con S, personas altamente sensibles, son las que casi siempre son muy atacadas, ¿sí? Son muy atacadas y se van a dar cuenta que envejecen rápidamente, que tienen muchísima medicación, que se la pasan de médico en médico, de estudio en estudio, haciendo esto, haciendo lo otro, que nunca paran, este, pero es porque también ya tienen una autosugestión que cada paso que van a dar les da miedo, les da pánico. Entonces, bueno, para cortar todo ese tipo de temas que tengan algunas personas, yo les voy a hacer ahora una pulsera, vamos a trabajar, no les voy a hacer, voy a hacer una pulsera de protección y ustedes se la pueden recomendar a quien ustedes piensen que lo necesita porque a veces no lo necesitamos nosotros, pero sí hay personas que lo están necesitando. Entonces, les vamos a ayudar con esto. Esto se puede hacer en pulsera o en collarcito. Es muy fácil, ya lo hemos hecho, lo hemos trabajado, pero ahora vamos a hacerlo de la siguiente forma. Primero que nada, vamos a buscar 7, voy a bajar un poquito la cámara para que me vean, vamos a buscar 7 dientes de ajo que ya están peladitos, bien, 7 ajitos que ya están pelados, bueno, 2, 4, 6, 7. Bueno, en cada uno vamos a escribirle el número 7, en cada diente, en cada diente, en un lado vamos a escribirle el número 7. Con rojo, si tienen con rojo mejor, así, vamos a poner el número 7 en cada ajito. A ver si este quiere escribir, no quiere escribir más. Bueno, busquemos otro, otro que quiera escribir. Vamos a hacerlo con net, pueden hacerlo en rojo, pueden hacerlo en negro, si en el que quiera escribir, que escriba. 7, el que tenga oídos, que oiga. Como decían, ¿ah? Bueno, vamos a hacer puro 7 en el, el 7 es un número mágico, es un número de protección, también es el número de la creación, también. Así que, bueno, usamos el número 7 para hacer esta, esta pulsera de protección. No es necesario que la lleven todo el tiempo puesta, pero sí, sí la tienen que tener cerca de ustedes o en la noche ponérsela mientras duermen, bien. Entonces hemos hecho, uno contra todo mal, otro contra las envidias, otro contra trabajos ocultos, otro contra los malos espíritus, otro contra el mal de ojos, otro contra las personas ocultas y oscuras, y otro contra las espadas que están en mi camino. Bueno, juntamos todos los ajitos así, y decimos, por todo eso te ruego, por todo esto te ruego, y por todo esto te ruego. Bueno, ahora vamos a buscar un cordoncito rojo, un hilo rojo, así como hacemos siempre, buscamos un hilito rojo, y nada más nos quedaría enhebrar todos estos ajos de esta forma. Vamos a hacerle un agujerito al medio a cada ajo, y vamos a ir pasando, si podemos, el hilo por aquí adentro. Cuesta un poquitito, tengan paciencia, yo siempre les digo que estas cosas siempre llevan su trabajito, pero bueno, ahí vamos enhebrando, ¿ven? Ahí va quedando el primero. Bueno, vamos a agarrar el segundo, a ver si lo podemos hacer de la misma manera. Miren, antes esto la gente se lo hacía, y se lo hacía mucho, porque me parece que antes, creo, creo que antes, bueno, no es que se hayan desaparecido, pero yo creo que antes habían más cosas malas, ¿ah? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que las cosas malas siempre han existido, nada más que a veces, según las personas, como que aparecen más, como que aparecen menos. Entonces, pero bueno, nunca está de más que tengan ustedes una protección, ¿saben? Siempre les digo, tengan una protección, tengan un amuleto, tengan cositas que los cuiden, como piedras, como algo mientras duermen, porque uno no sabe qué es lo que está pasando mientras uno está durmiendo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener la confianza de que estamos durmiendo y estamos durmiendo tranquilos, ¿ah? Entonces, bueno, ahí vamos poniendo los, ahí van tres, ¿bien? Pero los vamos a seguir poniendo a todos, porque tienen que ir los siete, ¿saben? Tienen que ir los siete, y ustedes en cualquier momento del día se lo van a poner un rato, ¿bien? Se lo ponen un rato y lo dejan. Cuando ustedes vean que estos jajos se han secado, simplemente lo van a quemar, lo van a quemar en la hornalla, o sea, no hace falta que hagan un fuego ni nada, lo queman en la hornalla de la cocina y ya me van a contar ustedes cómo empiezan a funcionarle las protecciones. Porque todas estas cosas que se usan desde la antigüedad, no desde ahora, no me las he inventado yo ahora, obviamente. Bueno, que funcionan, funcionan y funcionan muy rápido. Pero, como siempre les digo, las cosas hay que hacerlas, ¿bien? Entonces, ya nos hemos hecho nuestra pulsera de protección. Ahí está, como les dije. Lo pueden hacer como pulsera, se lo atan, se lo atan en una mano, ¿bien? Y lo pueden llevar, por ejemplo, todo el día, todo el día, y a la noche lo desatan y lo guardan, ¿bien? Ahí está. Esto es muy fácil, solamente, como les digo, tienen que hacerlo. Ahí está, miren. Bueno, no hace falta que lo anden mostrando tampoco, pero, si yo voy a llevar esto todo el día, bueno, con una manguita por acá, se tapa, no pasa nada, no pasa nada, aquí nadie habló ni vio nada. Pero, ¿saben qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Se les van a quitar los dolores de cabeza, se les van a quitar los dolores de estómago, se les van a acabar los nudos en la garganta, porque me dicen, tengo un nudo en la garganta, bueno, tengo nudo en la garganta, se te van a ir los nudos en la garganta. ¿Qué es lo que te puede llegar a pasar? Sí, bueno, va a echar olor hoy día, mañana ya no echa más olor, porque esto se empieza a secar. Y va a empezar a absorber, y te vas a dar cuenta, si te puedes acordar el orden en que lo hiciste, bueno, hay uno o dos o tres que se van a secar antes que los otros. Cuando vos veas eso, bueno, venite acá a la listita que hiciste y date cuenta cuál es el que primero se secó. Después me contás cuál es el primero que se te secó. Seguro que va a ser el de la envidia. El de la envidia es el primero que se seca. Pero bueno, igual tenemos que esperar a que se sequen todos. Esto en la noche se lo sacan, lo dejan si quieren en su mesa de luz, en su mesa de luz, o lo dejan adentro de su cajón, o lo dejan en su habitación. Y ya van a ver cómo los ajos empiezan a trabajar, porque cada uno tiene un mandato. A cada uno le hemos dado una orden, ¿me entienden? Le hemos dicho, uno contra todo mal, otro contra envidia, otro contra los trabajos ocultos, otro contra los malos espíritus, porque a veces hay malos espíritus en la casa y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta, o no queremos ver. También contra el mal de ojo, contra las personas oscuras, y contra las espadas en mi camino. Te ruego, te ruego, te ruego, acuérdense, anótenlo, anótenlo, pausen el video y lo copian. Lo van a tener por el término de 15, 20 días, esto, si lo quieren llevar puesto, si lo quieren llevar en su cartera, si lo quieren poner en su negocio, donde quieran, pero es una tremenda protección. Lo pueden poner también en la puerta de entrada de sus casas, en el picaporte, en la parte de adentro, porque ahí también va a chupar muchísima energía. Entonces háganlo. No me crean. No quiero que me crean. No quiero que me crean. Quiero que lo hagan y que lo comprueben ustedes mismos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ver por dónde les viene el problema a ustedes. ¿Me entienden? Y una vez que esto se haya secado completamente, que esté seco, 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 apachurrado, como le decimos acá en la Argentina, cuando esté apachurrado, ustedes agarran y lo queman en la hornalla de la cocina. No hace falta que se vayan ni a una esquina, ni a ningún lado. En la casa misma lo prenden fuego. ¿Me entienden? Y ahí se acabó todo. Si les gusta, lo vuelven a repetir. Cada tanto, cada vez que ustedes sienten que las cosas no anden bien, se lo hacen. ¿Me entienden? Y vamos viendo, vamos trabajando en todo lo que ustedes necesiten. Así es que bueno, mis amores, si no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban. Hoy voy a estar subiendo un montón de material y no quiero que se lo pierdan. Así es que bueno, háganse, háganse este amuleto, bien, háganselo y lo llevan puesto hoy día, todo el día. Si quieren, mañana, si quieren, se lo pueden sacar ya en la noche, lo usan un rato y así, bien. Algunos se lo van a querer poner mientras duermen, pónganselo mientras duermen, no pasa nada. Bueno, les mando muchos besos, muchos cariños desde Mendoza en la República Argentina y mi nombre es Alejandra Valls. Único teléfono de WhatsApp para turnos y para lo que necesiten. No para preguntar sobre los videos porque no les voy a contestar porque no tengo tiempo. Más 549-2615-358-369. Mis amores, y nos vemos prontito en el próximo video como corresponde. Gracias, gracias, gracias. Chau, chau. ¡Gracias!